Clavar este sol, como tu clavaces a mi corazón Estos frases de dolor, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué, no sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres ver más, te voy a esperar, te voy a esperar Quiero que me amara y voy, quiero que me acerco y te amo, te amo, te amo, te amo Tengo mucho tiempo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vamos Amargo